Mi obra está cargada de un valor erótico, que no se limita nada más al cuerpo o a la sexualidad, sino a la definición del individuo y de la persona por su erotismo, por la parte más íntima, más individual. También a la capacidad del ser humano precisamente de erotizar y animar la realidad y las cosas. Tenemos la capacidad de sofisticar nuestros impulsos y volver los códigos. Precisamente creo que ahí radica la gran característica que hace al ser humano tan especial. Dibujo todo el tiempo, es algo que he hecho toda la vida. Es esencial para mí, es una manera de entrar en esta especie de estado de ánimo y de percepción. El dibujo para mí es un oficio de dimensión propia, individual, íntima, de saber quién soy y dónde estoy. Voy armando como colecciones de cositas, son símbolos. Voy creando ese minicosmos y ahí ya voy pudiendo trabajar. Estamos ya viendo los resultados de haber creado una sociedad y una civilización que todo lo transforma por placer y a capricho y que no nos está llevando a ningún lado que realmente tenga sentido. Entonces, justamente quería demostrar con mi práctica que se pueden transformar las cosas de maneras delicadas, porque el cambio real es de significado y de sentido. El valor no es material. Entonces, el cambio realmente es dentro. Y creo que por eso es tan importante que la obra de arte no se base en un discurso, sino se base en una emoción que suscita la forma de un objeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!